Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto que estén aquí para la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad. Primeramente vamos a dar inicio con el registro de asistencia y la declaración del coro. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Óscar Ornerlas Martín. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Y Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Habiendo corum y siendo las 2.53 de la tarde, damos por iniciada la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad. El siguiente punto es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Número 4. Bienvenida por parte de Francisco Javier Aceves Aldrete, presidente de la Comisión. Número 5. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Número 6. Presentación del encargado del área. Número 7. Puntos varios. Y número 8. La clausura. Quiero aquí someter a aprobación la propuesta del orden del día. Quien esté a favor, levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Bien, el siguiente punto es el mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Movilidad a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Le damos el uso de la voz. Muchas gracias, regidor. Gracias, señor. Gracias, señor. Con el síndico municipal, Diego Berto, del plan de movilidad que se logró hace aproximadamente un año, poco más, que todavía falta bastante para que se implemente en el municipio. Pancho, confiamos en que contigo al frente de la comisión se hará un buen trabajo, siempre viendo por el bien de los tepatitlenses y dando la importancia que tiene la movilidad en Tepatitlán. Nos importa, por supuesto, que trabajemos para mejorar esta parte de nuestro municipio y todo lo que conlleva. Pancho, muchas gracias. Bienvenido, Pancho. Bienvenido a todos los integrantes de la comisión. Pancho, por la confianza. Regidor Francisco, con todo respeto. Les solicito a los integrantes de la comisión, nos pongamos de pie para declarar instalada, por favor. Muchas gracias. Siendo el lunes 4 de octubre del 2021 declaramos instalada, la comisión de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano presidente. El siguiente punto es la bienvenida por parte de Francisco Javier Aceres Aldrete, presidente de la comisión. Quiero tomarme aquí el tiempo de leerles nada más algo que les estuve preparando, principalmente por lo que significa la movilidad y el punto en el que se encuentra Tepatitlán de un punto de quiebre, le llamo yo, de transitar a una ciudad realmente sostenible o a una ciudad, una ciudad más de tantas problemáticas que hay en el tema de movilidad. Y bueno, la movilidad, viéndola como un aspecto integral de la manera en que nos transportamos de un punto a otro. Por ahí me decían, oye, las calles y todo eso es un tema de infraestructura. Nosotros tenemos que ser un poco más creativos para ir a fondo de ver cómo se movilizan las personas, cómo se mueven las ciudades y qué podemos implementar para distinguirnos de las demás ciudades en el punto de movilidad. Y esto significa colocar a los ciudadanos en el centro de la ciudad, ¿no? Para eso quiero leerles uno de los objetivos del desarrollo sostenible, el número 11, que habla de las ciudades y las comunidades sostenibles. En su meta número 2 nos dice, de aquí al 2030 hay que proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todas y todos. Mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. Las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Es para esto importante marcar una agenda dentro de la comisión que nos lleve a tres puntos. Los estudios pertinentes, las gestiones y las acciones. Que esto hablamos de una gestión integral de la ciudad. Es una gran responsabilidad, le agradezco al presidente por la asignación de la comisión, siendo que la comisión tiene tres años, poquito menos de tres años de creación, y que nos deja un reto para madurar, para coordinar y para poder entregar resultados inmediatos. Yo tengo una frase que me gusta mucho, se las comparto de Augusto Comte, del positivismo, que dice amor, orden y progreso. No podemos defender lo que no se ama y creo que todos compartimos ese cariño por Tepatitlán. Ahora nos falta el orden y de ahí pensar en el progreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pancho. Pasamos al siguiente punto. La designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Yo quiero proponer aquí a la ciudadana Susana Jaime Mercado, si me acepta la propuesta, y si están todos a favor y me ayudan levantando su mano. Entonces, Susana, te anotamos, te designamos como secretaria relator de la comisión. Siguiente punto, la presentación del encargado del área. Ciudadano Presidente, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, regidor. Me gustaría invitar al ciudadano Sergio Hernández Murillo, que pase aquí al frente para hacer su presentación, como comisario de velidad y tránsito del municipio de Tepatitlán de Morelos. Bienvenido, Sergio. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos los que se encuentran aquí. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente. Ya muchos me conocen. Soy el licenciado Sergio Hernández Murillo. Estuvo bien aquí el ciudadano presidente de invitarme como encargado de comisario de la Policía Vial. Escuchando ahorita al regidor Francisco Aceves, si hay un gran reto, hay un gran reto en el área de movilidad. Todos nos dejamos llevar nada más por el área diciendo de los tránsitos. Creemos que solamente infracciones, creemos que solamente balizamiento. No, es muy grande el reto. Sabemos que tenemos que trabajar mucho de la mano. Me da muchísimo gusto que contamos aquí con un regidor que va a sacar adelante este tema. Y con el respaldo de todos y el ciudadano presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Confiamos también en que harás un gran trabajo al frente de este encargo que se te hizo esta encomienda por todos los tepatitlenses. Gracias, muy amable. La sacaremos adelante. Gracias. Agradecemos a Sergio su participación y pasamos al siguiente punto. Puntos varios. No sé si alguien de los integrantes de la comisión tenga algún punto vario por tratar. Yo aquí quiero proponerles que designemos por tema de orden un día al mes para sesionar. Si no hubiera algún tema, pues no sesionaríamos, pero tener un punto, un día ya reservado. Yo la propuesta que les hago es el segundo lunes de cada mes a las... Ahora sí que a la hora que ustedes me digan. Yo soy tempranero. Si a las 8 de la mañana les parece, sesionamos los lunes a las 8 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Y finalmente, pues el punto de clausura. Siendo las 3 con un minuto, damos por clausurado la instalación de la comisión de movilidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, regidor.